Me pone nervioso el invitado a mí. No, 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 no. La verdad, tiembla. ¿Cómo le ponen a uno? ¡Tiembla! ¡Esa carne a este lado! No, y esta carne a este lado. En este momento tiembla mi sexualidad, mi masculinidad. ¡Ve! ¡Vulnerada! Pero voy a aguantar con gallardía. Aguanta, aguanta ahí. Porque familia, bravísima, mucha atención. Ha llegado a nuestro set un hombre guapo, talentoso. Un caballero, manizalita, que hoy por hoy se encuentra en todo y que nos sorprende con sus interpretaciones. Llega para hablarnos de Sarmiento. En Pálpito. De Juan Juan Neuel en Romina. Sí, señora. Y de su participación en Agrito Herido con Leonardo. Donde nos sorprendió muchísimo. Sí, más fregamos. Sí, aquí está el hombre de la cosecha. Aquí está Juan Fernando Sánchez. Nos pone nervioso este hombre a los dos, hombre. Sí, es que eso es difícil. Eso es difícil con carne. Bienvenido, Juan. Gracias, gracias. ¿Cómo te va? Me pongo nervioso. Juan Fer, 20 años ya de trayectoria y en esta última etapa de tu vida sentir que estás cosechando esa siembra, esos ensayos allá en el teatro, esos procesos duros donde decías, bueno, esto tiene que en algún momento dar su fruto. Yo, yo, gracias primero, gracias por siempre esa generosidad tan genuina y ese amor que me dan en este programa. Yo vengo siempre encantado. Cada vez que me invitan de una, sí, sin pensarlo, cuando quieren, allá estoy. Porque es que, juefucha, el camino del artista es eso. Es más allá de las cosechas, es saber cómo estás sembrando y la única manera de sembrar es con honestidad. A mí en la universidad me dijeron eso. Usted cuente historias y que la gente las crea. Honestidad es lo único que tienen que darle a los personajes. Humanidad, intentar, no importa de qué bando esté el personaje, tiene una verdad que contar. Pero ahí hay tardes de ensayo, Juan Fernando, de ejercicio, de descalzo. Frustración. Frustraciones y sudores y momentos de, bueno, comámonos este pan con Coca-Cola, con las cosas, y sigamos ensayando. O sin pan y sin Coca-Cola. Ay, no creo, Dios te bendice. Es un proceso. No, pero no, pero sí, hay momentos, y viendo desde la metáfora, porque es que a veces no, no hablando de la comida tangible, a veces, juefucha, le das y le das y no encuentras la manera de llegarle a los personajes. Los personajes a veces empiezas a filmar o empiezas en una temporada y lo que sea, y no lo encuentras, y te frustra, y dice, juefucha, ¿y por dónde es este man? Y ya estoy rodándolo hasta que llega de una manera mágica y se posee de su lugar y ya, entrega. Ajá. Pero me imagino que hoy por hoy te debes de sentir muy orgulloso del trabajo que has hecho y más que todo interpretando personajes como seguidos, podríamos decirlo, tan diferentes. Arranquemos con Sarmiento en pálpito. Dios mío. Que te odiamos. Qué reto. Un personaje que ha tenido una evolución importante dentro de esta historia, pero que cada vez muestra más maldad y oscuridad en su corazón. Sí, sí, Sarmiento, pues yo le tengo mucho cariño a ese personaje a pesar de la oscuridad, porque sí me llevó al límite del pensamiento. O sea, yo sí creo que la oscuridad y la luz están en todo y todas las personas tenemos todo. Simplemente no nos vemos en circunstancias que tengamos que exponer ciertas partes de nosotros, pero está todo. Hay como una sabiduría universal y los personajes tienen una línea de conciencia y una línea de vida, ¿no es cierto? Igual que los seres humanos. Entonces uno simplemente presta el cuerpo como para que sea vehículo para esa línea de vida, la línea de conciencia y el tránsito es como... Te saca. Una posesión. Y quedas... Agotado. Y la mente. La mente. Y confundido. Se alcanza a confundir Juan con este tipo de personajes tan cargados. Es que es un día a día. Digamos que más allá de una técnica de actuación, porque todos los personajes vienen con unos retos diferentes y es una línea muy clara y es la verdad. Es la verdad de la vida, de la humanidad y cuenta esto que es muy fácil de contar al final de cuentas, pero es cómo logras entrar y salir de los personajes más fácil. Ese sí es el reto y esa sí es una técnica que uno tiene que desarrollar. Para llegar a casa y no... Claro. Y para ir a terapia y tener algo que contarle al final. Algo que hablar con la psicóloga. Sí. Hablemos de la serie, de pálpito, porque nunca antes yo vi un fenómeno así, donde uno se la estaba viendo y ya en los capítulos previos al final, ya había un consciente colectivo, un rumor general, casi que exigiendo una segunda temporada. Eso no se había visto mucho. La gente decía, bueno, sí hay, pero esto era como un clamor general en redes. ¿Qué hubo? Ya, queremos la segunda, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vivían ustedes en el día a día y cómo eso finalmente se dio? Porque era la voz del pueblo. Sí, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Señor. Entonces, pálpito fue un fenómeno, creo que porque tiene esos componentes que son muy importantes. Nosotros en Latinoamérica sabemos hacer muy bien una cosa y es contar melodramas. Sí, señor. Pero ahora, como está universal, digamos, la competencia o las historias que contamos tienen que ser de una factura muy universal, entonces el thriller, el suspenso y la acción siempre va a ser algo que venda. Pero si a eso le metes esa malteada, le metes el melodrama que sabemos contar con un thriller y con un elenco que es potente y tal, pues se va. Porque es una historia de amor. Es una historia de amor, es marcado en acción, en cosas muy fatales. En terror. Muy fatales, pero el señor Leonardo Padrón es un maestro de eso y lo sabe hacer de una manera mágica. Entonces, poder interpretar esos textos y la libertad también de poder jugar con esos personajes fue una belleza. Entonces, reto al enfrentarte por primera vez a ese guión y pues decir, hijo de madre, ¿por dónde lo agarro? ¿Qué haces? ¿Tú contratas un coach? ¿Te encierras? ¿Cuál es ese proceso creativo que tú manejas? Primero es, tome distancia. Porque si no se llena de miedo. Y entonces si se llena de miedo se bloquea. Tome distancia y empiece a buscar referentes. ¿Cómo me gustaría? ¿Qué tipo de personaje sería este? Y ya después es, papi, tíremela porque sí. Diosito. Tíremela porque no me voy a morir. Ayúdeme que tengo un compromiso. Usted sabe que yo no quiero contar de la mejor manera. Écheme el cable, papá, ¿por qué entonces? Claro, y es la motivación del dinero, ¿no? De los mercados, de la ambición, de ese dinero. Siempre el poder. De ese Dios dinero que uno está dispuesto, o la mayoría de la sociedad está dispuesto, a todo por lograr esa posición de dinero y poder que termina teniendo Sarmiento en pálpito. Sí, y de una manera tácita o de una manera explícita, todos los seres humanos estamos detrás de esa ambición, hermano. Hay que estar muy concentrado para no perderse en ese anhelo, ¿no es cierto? Porque siempre hay referentes. Y en la vida actual, con toda la virtualidad, la competencia es aún más descarnada. Porque entonces, antes, yo no sé si vos te acordás, Marce, uno veía a alguien en el colegio que llegaba con un saco. Y decía, ¡eh, qué chimba el saco de este man! ¿Qué trajo a Estados Unidos? O no se lo tiró una tía de Londres. Ahora estás anhelando algo que tiene un man en Copenhague que no conoces y que nunca vas a conocer. Y otro que en Tokio y un carro de no de dónde. Entonces, todos los días es un anhelo constante. Una comparación. ¿Cómo logras tener la fortaleza de entender cuál es la verdad? Porque, o no la verdad, sino cuál es tu realidad. Que todos tenemos una realidad. Y cuáles son tus prioridades. Exacto. ¿Cómo es tu vida en el día a día? ¿A qué le das valor? Exacto. Bueno, pero no solamente es pálpito, ¿eh? No, Juan Manuel en Romina. Te vemos y disfrutamos de la noche también con este personaje que tiene un poco como de... Disociador. Sí, sí, sí. Que pareciera medio torpe para algunas cosas, pero para otras sí maneja unas destrezas y habilidades. Muy bien diseñado. Otra cosa. Un buen jugador, un jugador... Yo creo que los mejores jugadores son como los carrolocos, ¿no? Sí, sí, sí. El carroloco que agarra ese balón y se va así de nada. Y algo pasa. Y algo pasa, algo así. Algo pasa. Autogol, así sea. Sí, se tropieza. Esa fue mi historia, ahí yo me divorcié del fútbol. ¿En ese momento? En segundo de primaria, me ponen guayos, me ponen todo, soy más maleta que un berraco. Me llega el balón, agarro carro loco, metí gol y era autogol. No, era por otro lado, Sánchez. ¡Sánchez! ¡Tócale la brújula! ¡No jodas, guapo! Eso solo le pasa a Sánchez. ¡Ah, ese Sánchez! ¡Sánchez, no jodas! ¡Juez! ¡Sánchez! Sí, sí, claro. Ya. De muy despedida. Y eso va con Juan Manuel. Juan Manuel es uno de esos personajes que dramatúrgicamente se necesitan para venir a enredar la pita. A develar ciertas verdades, a incomodar, pero sí termina siendo muy torpe. Muy entretenido de hacer, pues. ¿Y cómo ha sido la percepción de tu público? ¿Qué te dicen en redes sociales? ¿Qué te comenta la gente? Es que yo tengo que ser muy agradecido con la gente que disfruta de mi trabajo porque es que son muy generosos. Son muy generosos, de verdad, para mí. El público, pues, en realidad son mis jefes, yo trabajo para el público. Como todos los que nos dedicamos al entretenimiento. O sea, ustedes trabajamos para el público. Trabajamos para ellos. Todos trabajamos para el público. Entonces, ver esa generosidad y ver esa genuina emoción de cuando uno logra entregar un personaje que es distinto al otro, que se entretienen con lo que uno hace, que ven esa honestidad que de pronto se puede contar ahí, es muy bello. Y ahora me pasó algo que fue magnífico viniendo para acá. Will, el conductor que me traía, me empezó a hablar de una serie quizás hace mucho tiempo que llamaba Infiltrados y me habló puntualmente de unas escenas. Me dijo, yo lo respeto a usted por esas escenas que hizo. Y hace 12 años hicimos Infiltrados y yo decía, pues, pucha, se me encharcaron los ojos, me puse a llorar porque dije, hermano, yo trabajo es por usted y trabajo por este momento y gracias. Entonces, ¿cómo no? Y es para ellos, para los que no trabajan. Pero me llama la atención que llamaste al conductor por su nombre. O sea, él sabe que el conductor se llama Will y que el portero se llama Don Pedro. Y ese trato marca mucho la diferencia, esa amabilidad genuina, natural. Juanfer, que viene mucho de provincia también, de las costumbres de Manizales, de Palmira, de Ibagué, de Cúcuta. Traemos eso a la capital y quisiéramos invadir un poco. Sí, por eso uno no se rinde cuando no lo saludan en el ascensor. Ah, no, yo insisto. Al día siguiente vuelve y saluda, vuelve y saluda. Hasta que algún día me van a saludar. ¿Cómo no es ratificar, Juanfer, la disciplina actoral dependiendo del formato? Porque hay muchos que decimos, ah, esto es para Netflix, esto es para la otra plataforma. Ah, esto es para un film minuto del estudiante de la universidad. Pues no, ¿cómo hacerlo? Pues pucha con todo independientemente de cuál sea el objetivo comercial del personaje. Pues es que, ¿cómo hacerlo? Simplemente disponiéndose al arte. Es que yo soy un artista que cuenta historias. Y como las cuente, no importa. Porque si no, entonces estaría siendo hipócrita. Selectivo. Hipócrita, no estaría contando la verdad o lo que tengo para contar. O haciéndolo, contar lo que otras personas quieren contar. Porque pues no es una herramienta para un, en un engranaje. Porque ni siquiera se debe a una, no soy un hombre, soy un millón de hombres. Entonces, yo he convivido con mil Juan Fernandos. Entonces, sería ser infiel con esos Juan Fernandos. Entonces, no, y con el niño que quiso ser actor. Entonces, es decirle, hey, quería ser actor, pero a veces. A veces, a veces más chévere. Solo para Prime. Solo para las plataformas, o solo para el cine, o solo para el teatro. No, usted cuente. Si habla bien alemán, francés y belga, pues habla bien alemán, francés y belga. No quiere, pues digo, es una habilidad y eso hay que agradecerle. La mejor manera de agradecerle es entregar el todo por el todo siempre. Bueno, un artista que... Se nos creció este muchacho, hombre, no es el bebé aquel con el que hice malcriados hace unos años. Que le gusta contar historias a través de su arte. Pero sigue siendo el bebé con el que hice malcriados. Yo sigo siendo el mismo. No madure, eso nos encanta. Eso nos encanta. Muy bien, estamos en los encuentros boyacenses. Vamos a seguir conversando con Juan Fernando Sánchez de más series, de más momentos de su vida. También es amorosa, porque hay parejas que aún no lo edifican. Y le cambian la vida. Historias, anécdotas, historias de vida alrededor del arte. Juanfer, historias que impactan el corazón. Porque uno no sabe a quién le está llegando con los personajes, uno no sabe a quién le está hablando. Pero en la calle, hay momentos en que se te han acercado. Gracias por esto, gracias por lo otro. Lo estábamos hablando ahora. Un poco el propósito del arte es eso, impactar los corazones. Pues es que yo creo que todos los que nos dedicamos al arte tenemos algo para contar, pero alguien a quien contárselo además. Y uno no sabe de qué manera, o sea, lo conversamos hace dos segundos, la cosecha no puede ser para uno. La cosecha es para repartirla. Entonces, si llega una buena cosecha, pues uno simplemente entrega. Y entrega de todas las maneras. Entrega desde tu propia humanidad o entrega desde la manera como comunicas tu humanidad o cómo lo comunicas la humanidad a otros. Entonces, sí creo que lo más relevante de eso es poder conectar y que la gente se identifique. Porque en última, nosotros no estamos contando la humanidad. A veces la verdad, la realidad siempre supera la afección. ¿Verdad? Pero nosotros la estamos retratando un poco. Entonces, si retratamos y la gente se conecta de alguna manera. O sea, dice, hey, yo estuve en una situación parecida. Hey, yo me encontré en esto. Porque a veces no ves tus defectos o no ves tus circunstancias por miedo o lo que sea y lo ves en otra persona y lo identificas. Y te resuena y dices, ah, claro. Voy a llamar a mi hermano, voy a abrazarlo. Voy a abrazarlo, yo la embarré. ¿Tú cómo vives la temperatura de tus personajes? ¿En la calle, en las redes, tu familia? ¿Cómo sientes que ha llegado a tener un impacto importante? ¿Cuál es el termómetro? El termómetro es la gente. ¿En la calle? Siempre, la gente. Y la gente insospechada. Porque es que si es este universo en el que nos desenvolvemos, pues es el mutuo elogio, ¿no? Ay, qué tan bueno lo tuyo, tan chévere lo tuyo. Entonces, es un... Sí, puede caer uno en eso. Es un poco más viciado. Porque además, si le haces fuerza a la gente que quieres, con los que has trabajado, hey, bien, te quedó muy bacán el personaje. Tal vez no hay una objetividad. Pero cuando vas por la calle, entonces alguien te dice... No sé. Pero lo que pasa con este mansarmiento es que lo quieren mucho. Imagínate. Lo adoran. Qué ironía. O sea, arránqueme el corazón. ¿Qué? Arránqueme el corazón. Yo debo Fernández Sánchez me va a arrancar el corazón también. No. Y entonces, ahí uno dice, eso está bien. Estás haciendo las cosas bien. Porque en últimas sí uno trabaja para eso. Y si el jefe a uno le dice que está bien el trabajo... Papá, y has dicho algo clave. Las bendiciones que recibimos, y esto es una lección de vida, no son para acumularlas. No son para quedarse en la casa disfrutándoles en bacanales, y nos tentando. No, hay que devolverlo, hay que compartirlo con la gente. A grito herido creo que fue un antes y un después en tu carrera, porque había un reto adicional, y era la oreja musical, y era hacer esos buenos doblajes, esas buenas canciones, grabar y compartir con artistas de altísimo nivel vocal. Un actor que le gusta contar historias, pero cuando le toca cantarlas, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Ahí había un lío. Pero es que ahí está el tema. A mí me encanta que me metan en problemas. Pero tienes maestra en casa. Claro. Ah, no, la maestra está en casa. Pero mira, pero por ejemplo pasa, Carolina era con la interpretación, y yo desde la canción, creo que no nos pisábamos, no. No porque es más delicado. Se tocan unas sensibilidades distintas. Te sientes más vulnerable con la persona que tienes al lado, que conoce tus costuras, que sabe cuál es, y uno es más severo también. Entonces, es mejor tomar la distancia y ven, cuéntame cómo va el proceso. O sea, cuéntame cómo va el proceso. Pero meterse a opinar. Pero es que es delicado. Muy delicado. Y eso hay que saberlo proteger mucho, por la armonía en el hogar, hay que saber proteger ese tipo de cosas, porque es que las sensibilidades de un artista son jodidas. Me pasó con mi esposa. Yo me metía mucho en su música y en su manera de cantar, hasta que un día dije, mi amor, dale. Yo estoy para apoyarte, para estar ahí. Lo que necesites. Lo que necesites de mí, pero dale tu proceso, porque si yo me sigo metiendo, vamos a terminar un día agarrándonos de las mechas en casa, y esa no es la idea. Hay que proteger ese espacio, hermano. Y entonces, pero tuve a Connie Medina como coach durante cinco meses dándole y dándole y dándole y dándole. Y pues fue un reto que dije, bueno, qué susto. Y con la maestra Yola, Yola Radio al lado. Con Yola hablábamos en coche. Cuéntanos de esa historia, de esa microhistoria que está enmarcada en este mundo de la plancha, de estos amores, desamores, con un amor en diferencias de edad que tuvo que también pasar por dificultades. Pues sí, esa historia es muy linda. Muy linda. Para mí es de las series más bonitas de hacer, porque es blanca, porque conecta a todo el mundo, porque de una u otra forma, la música de plancha o la música, estamos identificados, no solo porque se puso de moda nuevamente y hubo un remake ahí como de canciones y esto, nuevas bandas, entonces la trajeron. Oye, mujeres a la plancha, hombres a la plancha, planchando el despecho, la plancha a la plancha. Es muy familiar, pero uno creció oyendo en la radio y tal, estas canciones de Camilo Sesto, y son canciones muy bonitas que además sí lo hacen sentir una nostalgia de una música que se hacía antes y que ya no se volvió a hacer. Elaboradísima. Y que, sí, porque además las herramientas que tenían de tecnología, las historias que contaban, las canciones como estaban escritas eran muy diferentes a lo que pasa hoy, sin poner juicios de valor, de que sea malo o bueno, es diferente. Es diferente. Pero sí tenía un contenido muy bacano, entonces poder contar eso y poder contar historias de amor y poder contar ese... Eso que identifica a la gente. A mí también me pasó que me enamoré con esa canción, a mí también me pasó que me enamoré de mi vecino menor, a mí también me pasó... ¿Y por qué si llego a este lugar mi vida tiene que terminar? ¿O por qué no puede ser un nuevo comienzo? Mienzo, en el caso del personaje de la maestra Yoli, Rosy, maestra... Y se nos fue, ya te digo, Rocío. Rocío, la maestra Rosy. Entonces, pues es muy bonito. Y el tema de la canción está muy bien contado, Cleich y Mónica hicieron un trabajo bellísimo, todo el edenco muy bacano, y la transitamos y la surfeamos divino, o sea, como que fue muy lindo de hacer. Quedamos entusados porque estamos todos esperando la segunda temporada y pasa el tiempo y no llega esa noticia. Pues es que hay que reunir varias fichas que son difíciles de preguntar. Varias agendas. Como la que viene a continuación y que se quiere manifestar en este momento. Mira la pantalla. Mi Juan Bello, aquí llegó el tsunami a saludarte, pero sobre todo agradecerte. Yo creo que uno en la vida tener la posibilidad de hacer un proyecto tan lindo como es Agrito Herido y tener un gran partner es el mejor regalo de la vida aparte del proyecto. Ya me tocó el más generoso, el más paciente. Creo que aprendimos muchas cosas mutuamente y creo que logramos lo que siempre decías que debíamos hacer y era magia con esta pareja tan linda como es Leo y Rocío. Así que el universo te siga bendiciendo con todas tus cosas y en tu parte amorosa con esa pareja tan hermosa, con tu chica, con tu esposa que son tan bellos los dos como seres. Seguir compartiendo, haberte conocido para mí ha sido un regalo maravilloso aparte del proyecto. Y ojalá hagamos la temporada 2. Yo sigo aplaudiendo de pie todo lo que haces que es mágico como tú. Bendiciones todas. Me decían el pararracho. Sí, ¿no? Y había que contener esa tormenta. La Jolie, ¿no? Esa tormenta. La Jolie es una fuerza de la naturaleza. Ella es un ser humano único y maravilloso. No pude tener una mejor partner. O sea, Jolie es espectacular. Y se notaba en las escenas, Juanfer, esa complicidad, ese trabajo en equipo, ese conflicto que había. Ella no queriendo ceder y no pudiendo creer que semejante hombre chévere Bonachón existiera. Él es siempre. Y ahí se genera esa tensión. No, eso fue muy lindo. Fue muy lindo. Fue muy lindo. No, es que de verdad, de verdad, Grito Herido fue de esos shows que uno dice ¡Ah! Qué lindo de principio a fin. Qué rico. Sí. Cuando te dice que no es en la calle, era un reto, ¿no? Estar en la mitad de la cena y de repente romper la cena y empezar a cantar y lo que hiciste con Siempre en la altura la razón y me cantina el corazón. Eso fue sublime, esa escena. De las que más quedaron en mi cabeza. Y sabes que fueron 42 veces que subías a ese esqueleto. ¡Híjole! Lo que no sabe el público. Gajes del oficio. Bueno, seguimos llenándote de sorpresitas y en este momento vamos a escuchar canciones. Canciones que te transportan a momentos diferentes de tu vida. Vamos con la primera. cuando salí del pago le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rancho y se quedó ¡Qué canción! ¡Fuerza, Marcelito! Segunda ¿A dónde te lleva el corazón? Manizales ¿Sí? Manizales Manizales yo pude ver a los Visconti y tenía 16 años en el Club Manizales y los vi aquí y después esa canción se la canté a mi mamá cuando me vino para Bogotá con lágrimas en esos ojos me imagino veamos Doña Lili y Doña Lili se quedó triste ahí en la puerta del rancho viendo partir al bebé que ya abría esas alas Lili, ¿qué hubo? Ay, mi Lili ¿no? ¿Qué reacción hubo en la familia Juanfer cuando dijiste ya Manizales ya cumplí el ciclo voy a buscar mi vida a buscar mi sueño Doña Lili ahí parada en la puerta porque esa escena todos la tenemos de alguna manera en el corazón el romper el y el miedo miedo de lanzarse al vacío de ver que que viene pero la valentía el coraje el coraje de hacerlo la intención estamos basados siempre en el cómo voy a hacer las cosas pero en el qué lleguele al qué el cómo se va dando solo y el universo y Dios se van encargando de poner todo cómo, para qué usted logre entonces valentía determinación para asumir esos retos y sensibilidad porque veo un Juanfer hoy con el ojo encharcado recordando esa escena que marca nuestra vida claro todos los que hemos salido de provincia sabemos lo que significa eso abandonar el ranchito la gente que queremos y asumir nuevos retos bueno otra canción que te lleva otro momento hágale que sí que me lloro vamos carajo vamos no me toquen este vals porque me mató gran canción Fabio Valencio de Tancur María don Fabio don Fabio hablanos de don Fabio lo describes como un ser de otro planeta Juanfer un caballero un lord un hombre que ya hemos hablado de ese man varias veces y vemos aquí también una herencia un ADN de caballerosidad de gallardía de amor en el fondo la canción preferida de don Fabio está pasando un momento complejo ahora el hombre ese man inspiración para ti en muchos sentidos todo todo ese man ese man es son como pocos que uno tiene la fortuna de conocer tres tres mensajes que don Fabio haya sembrado en tu corazón y que vas a guardar por siempre un tesoro o tres ejemplos tres uno cuando estaba tuve mi primera tuza 17 años terminé con mi primera novia y él era papá de cinco cinco mujeres y esposo de una y todas estaban bastante chifladas y yo le dije viejo ¿cómo así no para entender a las mujeres? y dice no mijo lo único que nosotros entendimos como hombres que superaba a las mujeres era la fuerza cuando empezaron las dinámicas de machismo de opresión porque eran más inteligentes más emocionales más sensibles más sensatas más fuertes eran creadoras de vida ya nos tenían una ventaja la barraca porque son creadoras de vida entonces dijimos no solo con la fuerza porque somos los cazadores éramos empleados de ellas vayan y traigan la comida para las aldeas entonces dijimos con la fuerza entonces vamos a oprimir esto y hay una deuda histórica entonces esa deuda la tenemos que pagar y la única manera de pagarla es no intenta entenderla quiéralas trátelas con respeto sea un caballero pero no intenta entenderlas nunca no es por ahí la cosa entonces esa es una de las cosas que me enseñó don Fabio Valencia de Tancur otra sabiduría pura otra fue fucha mi hijo todo siempre pasa de la de la manera que Dios quiere que pase no esfuerce nada porque siempre va a ser lo mejor siempre y de lo mejor de usted siempre sin importar la situación si es grande o chiquito de lo mejor siempre él me enseñó yo no sé decir don ni doctor porque él me enseñó que todas las personas eran iguales no importas de río de semana pues un saludo para don Fabio sí don Fabio que que tenga momentos tranquilos ahora que esté en esa transición y que que podamos de acá rodearlo de amor de cariño pues Juanfer mira estamos fascinados con tu presencia por muchas cosas lógicamente por tu esencia por tu buen corazón por las lecciones de vida que nos das sino por tu momento profesional y personal yo creo que ahí está bien anclado en un momento síguelo disfrutando sigue cosechando y compartiendo esa cosecha con los demás porque cuando uno actúa al lado de Juan Fernando Sánchez en un proyecto nunca vuelve a ser el mismo y eso te lo digo de corazón que bonito te lo digo de corazón como artista como actor ustedes quieren trajeron a cabo a tratarte bonito porque te lo mereces tú sigue haciendo lo tuyo que nosotros aquí vamos a seguir dándote bravísimo gracias bravísimo para Juanfer Sánchez y regalos detallitos para que te lleves suscripción al tiempo digital para que esté bien informado y la coge que no puede factar y gracias Juan gracias gracias por esa sensibilidad para Juan Fernando Sánchez